¿Qué pasó y qué hablaron los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden de Estados Unidos en la conferencia virtual este 7 de diciembre? Les tenemos los detalles. Tenemos una obligación moral y legal con los aliados de la OTAN. Esa obligación no se extiende a Ucrania, pero dependerá de lo que quieran hacer el resto de los miembros de la OTAN. La idea de una fuerza unilateral de Estados Unidos para enfrentarse a Rusia no se contempla. Estados Unidos este lunes dijo que responderá al llamado de Ucrania si solicita apoyo militar en caso de que Rusia decide invadir a Ucrania. Lo haremos de manera sustantiva. Vamos a intercambiar pronto nuestras consideraciones respecto a este asunto. Rusia preparará sus consideraciones durante una semana. Las remitiremos. Hemos acordado que se creará una estructura correspondiente que podrá encargarse profesionalmente de ello. Si Rusia opta por no reducir la escalada, si opta por seguir adelante con cualquier plan para continuar su agresión militar o para agredir militarmente a Ucrania, para violar la soberanía de Ucrania, su independencia, su integridad territorial, nosotros y nuestros aliados estaríamos preparados para actuar con resolución. Medios rusos dicen que Canadá le dio miedo a enviar tropas a la frontera ruso-ucraniana y aviones para defender a Kiev. Fuerte movimiento militar ruso en la frontera con Ucrania. Casa ruso atacó a casa de la OTAN. Sistema de los F-35 afectados por el sistema de guerra electrónica de Rusia Murmansk. Les tenemos los detalles en este nuevo segmento informativo aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen con la manito arriba si es de su agrado este contenido aquí en nuestro canal. Aquí está el desarrollo informativo para hoy. Estas son las noticias más importantes del momento. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos a nuestro habitual segmento informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Este video se centrará mucho en lo que pasó realmente en la videoconferencia que sostuvieron el presidente de los norteamericanos Joe Biden y el presidente de Rusia Vladimir Putin el día 7 de diciembre. Señores y señores, aunque mucho se especula sobre la conversación, lo cierto es que se han abordado temas de total trascendencia y que han suscitado discusiones entre las dos naciones potencias mundiales, como por ejemplo. Según el comunicado del Kremlin y de Occidente, se han tocado temas sensibles, como las agendas bilaterales, estabilidad estratégica, ciberseguridad y temas regionales. Específicamente aquí hacemos un hincapié, lo que es la situación en torno a Ucrania, así como la ampliación de lo que son las misiones militares de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Fueron más de dos horas de estas conversaciones en esta cumbre que se realizó de manera telemática y así tocaron estos temas tan sensibles, especialmente el tema ucraniano. Y desde el Kremlin han catalogado este encuentro, esta conversación como franca y muy sincera, así como también la han llamado productiva y así como también aguardan las esperanzas de que los acuerdos que se tienen desde la cumbre en Viena sean aceptables para quienes están involucrados. De otro lado, Joe Biden apoya totalmente la soberanía territorial de Ucrania y pide a Putin un retorno a lo que es la democracia y le enfatizó Biden a Putin en que Estados Unidos y sus aliados responderían a Rusia con duras sanciones económicas en el caso de que el Kremlin decida realizar una intervención militar en la OTAN. De lo poco que se pudo registrar fue este saludo que han hecho ambos mandatarios. Según el comunicado, los presidentes también abordaron asuntos relativos a la estabilidad estratégica, la seguridad cibernética y cuestiones regionales como Irán. Al abordar con Biden el supuesto carácter amenazante de los movimientos de las tropas rusas cerca de las fronteras de Ucrania, Putin subrayó que no se debe endosar toda la responsabilidad por las tensiones a Moscú, al apuntar que es la OTAN la que está desarrollando su actividad en el territorio ucraniano e incrementa su potencia militar a las puertas de Rusia. Además, el presidente ruso exigió garantías fiables de que la OTAN no va a seguir expandiéndose al este, tal como lo prometió tras la caída del socialismo en los países de Europa del Este. Por lo tanto, Rusia está muy interesada en recibir garantías fiables, jurídicamente vinculantes que excluyan la expansión de la OTAN hacia el este y el emplazamiento de los sistemas ofensivos en los estados limítrofes con Rusia, indicó el presidente ruso citado en el comunicado. El mandatario ruso también denunció ante Biden los peligrosos intentos de militarización de Ucrania al construir su infraestructura cerca de la frontera de Rusia. Putin también denunció la actitud destructiva de Kiev en cuanto al establecimiento de la paz en el este de Ucrania, expresó preocupaciones por las acciones provocativas de Kiev contra Donbass, destacando en el Kremlin. El presidente de Rusia dio ejemplos concretos de la política destructiva de Kiev, dirigida al desmantelamiento completo de los acuerdos de Minsk, los acuerdos alcanzados en el formato de Normandía y expresó preocupaciones por las acciones provocadoras de Kiev contra Donbass, dice el comunicado. Rusia buscará normalizar las relaciones diplomáticas y Estados Unidos no se compromete a las negociaciones que se desarrollaron este martes entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos que han tenido un carácter franco y pragmático y se hizo mucho hincapié en la implementación de los acuerdos alcanzados por los líderes durante la cumbre presencial que se celebró en Ginebra en junio, comunicó el Kremlin. Putin y Biden acordaron la alianza de sus dos países en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y enfatizaron que esto debería servir como ejemplo de la formación para los contactos. Pero también Putin ofreció cancelar restricciones acumuladas sobre las misiones diplomáticas, normalizar aspectos de las relaciones bilaterales, teniendo en cuenta la responsabilidad especial por el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad internacional. Rusia y Estados Unidos continuarán el diálogo y mantendrán los contactos necesarios, señala la nota en el comunicado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a Joe Biden eliminar las restricciones en el trabajo de las misiones diplomáticas se desprende del comunicado del Kremlin emitido tras la cumbre virtual de los dos líderes. Rusia propuso anular las restricciones al funcionamiento de las misiones diplomáticas, algo que podría contribuir a la normalización de otros aspectos de las relaciones bilaterales, dice el comunicado. La cumbre virtual de Putin y Biden este 7 de diciembre es la cuarta conversación telefónica desde que Biden asumió el cargo como presidente. Además, en junio, los dos líderes mantuvieron su, hasta ahora, única reunión en la ciudad de Ginebra, Suiza, que contribuyó a la vuelta de los respectivos embajadores que permanecieran en Moscú y Washington a sus puestos de trabajo, así como el relanzamiento del diálogo bilateral sobre la estabilidad estratégica. Tras la cumbre en videoconferencia entre Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden, el asesor del presidente ruso Yuri Usakov comentó que ambos países necesitarán más de un mes o incluso años para resolver las discrepancias a sus relaciones bilaterales. Creemos que será una videoconferencia larga, sustancial, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que explicó que ambos mandatarios analizarán el cumplimiento del acordado en la ciudad de Suiza para ver si algunos necesitan más atención que otros. Biden ha dicho que está preparando medidas para proteger a Ucrania en caso de que Putin decida lanzar un ataque militar contra este país, mientras que el presidente estadounidense dejó claro a Rusia que mejor lo piense dos veces antes de atacar a Ucrania. Putin quiere plantear a Biden su propuesta de que haya garantías legales vinculantes de que la OTAN no se expanda más hacia Rusia y no se despliegue armamento amenazante en territorio ucraniano. Para Putin esa sería una línea roja que tendría consecuencias, según ha dicho el mismo mandatario la semana anterior. Estados Unidos aseguró este lunes que responderá si sus aliados de Europa del Este le solicitan una mayor presencia militar en caso de un ataque ruso a Ucrania y Rusia opta por no reducir la escalada. Según el diario Euronews, si opta por seguir adelante Rusia con cualquier plan para continuar su agresión militar o para agrair militarmente a Ucrania, para violar la soberanía de Ucrania, su independencia, su integridad territorial nosotros y los aliados estaremos preparados para actuar con resolución, dijo Ned Price de la Casa Blanca. Si Rusia opta por no reducir la escalada, si opta por seguir adelante con cualquier plan para continuar su agresión militar o para agredir militarmente a Ucrania, para violar la soberanía de Ucrania, su independencia, su integridad territorial, nosotros y nuestros aliados estaríamos preparados para actuar con resolución. Ucrania y sus aliados acusan a Rusia de haber concentrado tropas y vehículos blindados en la frontera con territorio ucraniano con la intención de atacar. Moscú niega toda la intención belicosa, pero plantea algunas exigencias, en particular el compromiso de Ucrania que no se incorpore a la OTAN, como hicieron varios países en el antiguo bloque soviético. Washington pretende centrarse en una combinación de apoyo al ejército ucraniano, fuertes acciones económicas y el aumento sustancial del apoyo y las capacidades con los aliados de la OTAN en caso de conflicto. En Ucrania, previo a la reunión virtual el martes del presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Joe Biden, dirigentes de Alemania, Estados Unidos, Francia y Italia y Reino Unido expresaron el lunes en un comunicado la determinación a que la soberanía de Ucrania tiene que ser respetada porque está desgarrada desde el 2014 tras la anexión por Rusia de la península de Crimea por una guerra que deja más de 13.000 caídos contra los separatistas prorrusos en el este del país. Cambiamos de información, mucha atención porque el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Canadienses, según el diario Avia.pro, se negó a enviar tropas a Ucrania, a pesar de que hace unas semanas el Ministerio de la Defensa canadiense había anunciado las intenciones de enviar casas y buques de guerra al sector ucraniano, así como un grupo de varios de cientos militares en respuesta a una solicitud oficial del Ministro de la Defensa de Ucrania, Andrei Resnikov, para brindar asistencia militar y al sur y este de Ucrania del Ejército canadiense. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Canadá, Wayne Ayer, dijo que Canadá no estaba interesado en esto, ya que tales acciones podrían tener consecuencias impredecibles para el país. El 6 de diciembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas canadienses, Wayne Ayer, dijo que Ucrania necesitaba actuar con cautela y diplomacia y un aumento en el número de las tropas en el país irritaría a Rusia, así como respondió la solicitud del Ministro de la Defensa de Ucrania, Andrei Resnikov, quien ofreció enviar 500 instructores militares de Canadá al país, informó de News Glory. Claro, aquí no puede Canadá hacer este tipo de envíos militares porque, de paso, esto afectaría muchos lazos comerciales que tiene Rusia con Canadá. Y es de destacar también que, relativamente, hace poco tiempo en Canadá habían anunciado la disposición de repeler a Rusia en el caso de la aparición de sus tropas en el territorio del Donbass. Sin embargo, al parecer la declaración se hizo de forma muy apresurada y en Ottawa decidieron cancelar esta declaración. Expertos señalan que Estados Unidos y Gran Bretaña también rechazarán la solicitud de Ucrania de asistencia militar. El despliegue militar de las fuerzas de Ucrania provocará una reacción brutal de Rusia. En el contexto de una solicitud oficial del Ministerio de la Defensa de Ucrania para el despliegue de grandes fuerzas de la OTAN en el este y sureste del país, sin explicar ninguna razón, la parte rusa ha declarado la disposición de reprimir brutalmente cualquier acción de la alianza relacionada con el despliegue de sus tropas cerca de Crimea y en la frontera occidental de Rusia. Según el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, las acciones de la OTAN causarán una gran preocupación. Rusia tendrá que tomar medidas más estrictas para proteger sus propios intereses, incluyendo en su opinión. También hubo un comunicado en el ejército británico de que estaban listos para enviar unidades allí, y no solo de entrenamiento, sino también de combate. Por supuesto, esto es lo que nos preocupa, esto es lo que no nos gusta, y eso es lo que nos hace tomar medidas para proteger nuestros propios intereses. Para asegurarnos de lo que está pasando, dijo Dmitry Peskov en una entrevista con RT, hasta la fecha Rusia ya ha desplegado un ejército de casi 200.000 personas cerca de la frontera con Ucrania, según Estados Unidos. Si la OTAN agrava la situación, el número de tropas se puede aumentar adicionalmente en esta dirección a 350.000 o 400.000 militares, sin mencionar la transferencia de activos de aviación tácticos y estratégicos adicionales. Mucha atención porque en redes sociales se están mostrando vehículos que se dirigen hacia la frontera con Ucrania desde Rusia, que asustan a las Fuerzas Armadas de Ucrania más que los tanques. Hace varias horas los residentes de Rusia firmaron el movimiento de vehículos que no son de combate hacia la frontera con Ucrania, más sin embargo, la aparición de estos últimos cerca de las fronteras ucranianas ha provocado una situación tensa aún más en las Fuerzas Armadas de Ucrania, la aparición de tanques rusos y los MLRS en la misma zona. Al final, está hablándose de la tecnología de ingeniería, que brinda la posibilidad de un avance teórico a través de obstáculos tanto naturales como artificiales. En las fotos y videos que se presentaron, se puede ver el momento del transporte del ferrocarril de puentes pesados mecanizados TMM-3M2, así como vehículos de desgrose de ingeniería IMR-2M. Según representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, este equipo de ingeniería militar se podría utilizar para superar obstáculos supuestamente para la invasión rusa del sur de Ucrania y del Donbass. Además, se ven escalones con tres instalaciones de desminado UR-77 siguiendo direcciones a la frontera con Ucrania, que según el ejército ucraniano, también se podría utilizar para superar los campos de minas desplegados en la frontera con Rusia. El bánico en las Fuerzas Armadas de Ucrania está creciendo gradualmente, aunque los expertos dicen que en este momento solo se habla de intenciones de Rusia de garantizar la seguridad de sus propias fronteras. Mucha atención porque un caza SU-30SM de Rusia atacó un caza de la OTAN. Según el diario ruso Avia.pro, durante la provocación de la OTAN organizada acerca de las fronteras rusas, el caza SU-30MS llevó a cabo el primer ataque registrado contra un caza F-35 de la OTAN, utilizando para ello el complejo aerotransportado Kivini. La información relevante fue anunciada por el piloto del caza F-35, quien señaló que esta era su primera colisión con el caza ruso SU-30. Se sabe que durante el intento de acercarse de forma encubierta al caza F-35 a las fronteras occidentales de Rusia, el caza ruso 30SM apareció repentinamente junto al avión de la OTAN, que después de varios intentos de conducir un avión de combate de quinta generación desde el este de la frontera rusa, utilizada inesperadamente contra el complejo a bordo 35 Kivini, esto condujo a la pérdida parcial del control del avión de la OTAN. Sin embargo, el incidente no terminó con el uso solo del armamento del caza ruso 30SM. En las condiciones de perder el control sobre el F-35, el piloto del avión ruso comenzó a tomar acciones peligrosas contra el caza de la OTAN. La situación terminó tan rápido como comenzó. El avión de combate, según el diario ruso, regresó a la base aérea y el caza de la OTAN se vio obligado a retirarse y regresar a la base aérea de Estonia. Es de destacar que después del incidente, los países de la alianza dejaron de usar cazas de quinta generación cerca de las fronteras rusas por temor a acciones mucho más duras por parte de las fuerzas aeroespaciales rusas. Mucha atención porque los sistemas a bordo del F-35 estadounidense fueron derribados por sistemas de guerra electrónica ruso en Murmansk BN. Los sistemas rusos de guerra electrónica en Murmansk BN, ubicados en la región de Murmansk, en la región de Kaliningrado y Crimea, han derribado sistemas a bordo de los cazas estadounidenses F-35, según la publicación de la información China China Military. La mayoría de los sistemas de los cazas estadounidenses F-35 simplemente fallan y vuelan a menos de 500 kilómetros de los sitios de despliegue de estos sistemas de guerra electrónica. Además, es precisamente con esto que está relacionado. La negativa a utilizar los aviones de combate sobre el mar y sobre la parte del sur del Mar Báltico. Los pilotos de los cazas F-35 se quejan periódicamente de que pierden la comunicación de algunos sistemas. Incluso dejan de funcionar normalmente cuando vuelan cerca de algunas fronteras occidentales de Rusia, señalan los autores del portal Sina Military. En el verano de este año, un grupo de cazas italianos F-35 fue desplegado en Estonia. Sin embargo, luego de un serio impacto por los medios de guerra electrónica rusos, los países de la OTAN se negaron a colocar un avión de combate de quinta generación tan cerca de las fronteras rusas. Según los periodistas de Sina Military, los complejos Murmansk BN se han convertido en las armas claves de Rusia. Los sistemas rusos Murmansk BN son armas avanzadas no letales capaces de atacar los sistemas electrónicos enemigos a distancias superiores a los 3.000 kilómetros. Si Estados Unidos intenta presionar a Rusia, entonces las armas rusas comenzarán a arder con toda su fuerza, enfatizan los expertos al diario ruso Avia.pro. Señalan que la OTAN se dejó anteriormente del trabajo de los sistemas de guerra electrónica rusos y señalan que estas armas representan una amenaza casi para todas las armas de la Alianza de la Federación Rusa. Llegamos a la parte final de nuestro video. Les agradecemos a todos ustedes por haber llegado hasta acá, por apoyarnos con la manito arriba si les gusta este contenido y nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo contenido.